En todos los eventos que hemos programado, tanto eventos artísticos como deportivos, como los eventos ya de los días de fiesta, entonces no les canso más con más palabras, estamos listos con Oscar Enriquez detrás de nuestros escenarios, así es que pues, a disfrutar y a empezar con alegría estas fiestas. ¡Que viva en Bato! 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 ¡Que viva en Bato!